La vida sin Cristo no tiene razón Amar por el mundo sin paz y dirección Qué triste la vida Sin Cristo no hay amor La vida sin su amor ya no es vida Mi corazón quita pero está muerto Vivir por vivir Qué triste solo vivir por vivir Cambia mi vida Sana mi corazón De nueva mi alma Pon en mi nuevo corazón Cambia mi vida Sana mi corazón De nueva mi alma Pon en mi nuevo corazón